Para contarles que una situación bastante particular ocurrió esta semana en la comuna de Cartagena, precisamente en el este baldeario, en la playa, con un involucrado como el salvavidas de esta playa. Detállese de esta lamentable y particular situación en el siguiente contacto con Luis Alfonso Valderas. Adelante Luis, buenas tardes. Bueno, efectivamente durante el fin de semana pudimos conocer de un presunto maltrato que un salvavidas habría ocasionado a una bañista que por razones de seguridad no quiere ser identificada ante las cámaras ni tampoco mostrada, pero sí podemos escuchar su testimonio respecto de esta situación que le tocó vivir en la playa chica de Cartagena. El día sábado estaba yo nadando en playa chica de Cartagena, con, bueno, mi familia también estaba, mi mamá, mis hijas, y en ese momento estaba yo sola dentro del mar, flotando de espalda, y de repente veo acercarse a un nado bien apresurado, a una persona que pensé que no me había visto, entonces me corrí del espacio donde él venía nadando para que no me fuera a estrellar. Y me toma por sorpresa por la espalda y me empieza a sumergir así, haciéndome esas especies de chinas que hacen, y bueno, me hunde y me dice, ¿qué crees que estoy aquí para venir a salvarte a ti? Y me volví a hundir, ¿no estoy escuchando que te estoy tocando el pito hace rato? Yo en ningún momento escuché pito ni ninguna cosa, entonces yo entre sale y sumérgete trataba de explicarle que yo no había advertido ninguna señal, ninguna cosa como que me estaban haciendo señal a mí. Bueno, ahí teníamos el testimonio de esta bañista que como ya dijimos no quiere que se le dé a conocer su rostro ni su nombre por temor a represalias frente a la situación vivida con este salvavidas que le habría ocasionado este maltrato que ustedes muy bien podrán escuchar. Bueno, para conocer un poco más el tema ético a nivel de los salvavidas estamos justamente con Juan Carlos Salazar del grupo Anfío San Sebastián, el grupo GRAS. Bueno, tenemos esta denuncia en concreto. ¿Es correcto y digamos cuáles deberían ser las formas correctas de proceder de parte de un salvavidas? Bueno, hace un buen rato, específicamente tres años atrás, exactamente tres años atrás, los salvavidas del litoral central están siendo preparados a través de un seminario, un seminario que imparte el bote de salvavidas de Valparaíso. Esto justamente se ha instaurado en la provincia de San Antonio con el fin de capacitar a los salvavidas en técnicas de rescate y obviamente en el actuar del salvavidas propiamente tal en la playa. Se ha mejorado mucho. Ustedes se habrán podido dar cuenta que nuestra vestimenta hace dos años cambió, estamos vistiendo un uniforme amarillo reflectante que se ve de todas partes, justamente para poder identificar el actuar del salvavidas en la playa. Usted puede hablar de cosas básicas como, por ejemplo, su postura en la playa, su manera de vestir, de que tiene que andar limpio, bien presentado. Son cosas que van con la ética. No te puedo decir que este cambio ha sido así en un 100%, pero radicalmente esto ha estado cambiando. Antiguamente los salvavidas no tenían uniforme. Tú los salvavidas ibas a la playa, los encontrabas botados en la arena. Son cosas que se han tratado de meter muy lentamente en el salvavidas hoy en día que él tiene que mantener una postura en la playa, tiene que mantener una actuar, tiene obligaciones como las tienen todas las personas, porque es una persona que es rentada y es pagada. Y en este aspecto, Juan Carlos, por ejemplo, con algunos casos como este, subsisten algunos que no han, obviamente, a lo mejor adoptado las normas. En este caso, esos salvavidas corren la posibilidad de que no los integren nuevamente, ¿no? Mira, en ese sentido, nosotros como agrupación no tenemos ni una injerencia con los salvavidas. De hecho, los salvavidas todos son contratados en forma independiente y particular. O sea, los salvavidas, ustedes bien saben que son contratados por el concesionario de la playa. Exactamente. Si el salvavidas tiene un mal actuar en la playa en su conducta... ¿Primero que nada depende del concesionario y depende de la gravedad de la falta, después depende de la gobernación marítima. Recuerda tú que nosotros somos evaluados por la gobernación marítima. Yo dependo de ellos para obtener mi matrícula de salvavidas. Ellos me evalúan antes de la temporada y me dicen que yo estoy apto para trabajar, tengo los conocimientos y, digamos, las condiciones físicas para actuar en la playa. Ahora, después... Y es una evaluación constante, ¿no? Se hace todos los años, de hecho. Yo todos los años me tengo que ver, digamos, expuesto a este examen. Y yo, obviamente, que en mi cometido, yo después también soy fiscalizado por la autoridad marítima y directamente todos los días por el concesionario de la playa, que me tiene que dar primero los elementos para yo trabajar bien en la playa. Entonces, ahora, el actuar de cada uno de los salvavidas es responsabilidad de cada uno de ellos. O sea, pero la, digamos, la materia en sí está entregada antes y el salvavidas está al tanto de todas las situaciones y del comportamiento que él debe tener, digamos, en su trabajo. Bueno, gracias por compartir estos aspectos con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, pues Juan Carlos Salazar, una voz autorizada respecto al tema de los salvavidas que nos ha contado, obviamente, el tema ético de cómo dice operar, ¿no es cierto?, o un salvavidas frente a una emergencia. Volvemos a los estudios centrales.